que bueno que sigues ahí en sintonía con la estación más completa de santiago full 94 1 y yo me siento muy muy contenta y muy feliz porque tal y como le había comentado a través de las redes sociales y como le había avisado por acá pues tengo a un invitado súper especial un chico súper talentoso que gusta mucho cabe recalcar tengo por aquí a un chico que pues lleva siempre ese mensaje positivo hacia la mujer y canta preciosísimo hola luis hola hola buenas tardes gracias por la oportunidad contento y feliz de estar aquí en tu espacio que bueno luis luna señores con nosotros un chico que tuvo la oportunidad de conocer hace un tiempecito y me cautivó mucho su sencillez y esa esa dulzura con la que él pues transmite esos mensajes a través de la música cuéntame luis un poquito de ti de dónde eres cuéntame de ti soy de aquí es la ciudad de santiago de los caballeros nacido y criado amante a la música gracias a él porque conecté contigo y vengo trabajando mi proyecto ya de manera profesional alrededor de tres años en tres años que he tenido una aceptación bastante significativa tanto en los medios como a nivel de redes sociales sí como mencionaste no destacar que hemos creado una comunidad fiel de seguidores los cuales apoyan este servidor y cada día que pasa me siento muy agradecido y contento de verdad como artista muy auto realizado en todo sentido la palabra que bueno que bueno mira cómo nace esto de la música como tú te enamoras cuéntame cómo surgió todo eso sabes en mis inicios fueron básicamente en el coro de la iglesia donde asistía los domingos ellos en los miércoles tenían como culto de los jóvenes ok y ahí fue que yo me involucré un poquito al coro de la iglesia interpretando los temas y y fui como inclinándome a ese gusto de las melodías y demás ya 2012 2011 empecé a crear contenido a nivel de youtube me acuerdo que subí un videíto que alcanzó más de 600 mil visitas todo el año 2011 era mucho en ese tiempo y ahí fue que creé una comunidad fiel de seguidores twitter en ese tipo se usaba mucho luego la creación de instagram fui emigrando entonces creando esa comunidad me fui enamorando más y más del arte hasta que llegó el punto de profección pero prepararme profesionalmente hablando a grabar mis primeros temas a nivel de estudio y así nació ese amor profundo hacia este arte que bueno todo esto estudiaste o sea cantos estudiaste algún instrumento algo así he estudiado el canto de manera particular ya en este año tengo como meta incursionar lo que es el piano la atención un artista siempre tiene que saber tocar algo y aparte de eso la composición soy amante a ella de hecho vine preparado hoy para cantar uno de mis temas inéditos para que atentas atentas a las chicas yo sé que mira muchísimas chicas estaban ahí escribiendo a través de las redes sociales están ahí en sintonía con nosotros yo veo mucho que que ahora están surgiendo como como estos nuevos artistas y siempre se van por por lo que es el género urbano quizás puede ser por porque quieren cantar ese tipo de música o ya sea por moda pero porque lo hice así de irse como por esta línea de la balada el romanticismo y toda esa cosa eso va contigo de verdad exacto va conmigo y cuando tú haces este tipo de arte aparte de realizarlo y comercializarlo como este caso estoy haciendo es tú sentirte identificado y yo creo que al final del día en cualquier disciplina que tú desarrolles si no te sientes identificado los resultados no van a ser tan latentes y la persona no va a percibir ese esa esencia en sí yo soy romántico me identifico con el romanticismo bajo no poder de hecho en dedico diferentes tipos de escritos a nivel de redes sociales soy amante de la lectura del romanticismo también de ahí nace esa venita artística inclinada a ese romanticismo que bueno mira tú mencionas mucho lo de las composiciones en cuántos temas más o menos tú tienes inéditos porque siempre te he escuchado como haciendo covers y eso y me parece interesante como la parte de la composición en que te inspiras cuéntame un poquito de eso como cómo es ese proceso yo tengo mira alrededor de 13 temas inéditos los cuales aún no tengo guardaditos tengo ya uno al aire se llama me duele aceptar es inédito composición mía el cual tiene alrededor de 400 mil reproducciones en Spotify y ya sobrepasar las 300 mil visitas en YouTube un tema de bastante aceptación en bachata ya los covers lo hago como por petición popular pero ya en mis canciones inéditas nacen de la parte visual de lo que veo de lo que siento de lo que pasa a mi alrededor quizá si tú eres mi amiga tú te estás pasando por una situación con tu pareja lo tomo como una referencia y así sucesivamente y bueno también las cosas que a uno como persona le pasan en el diario vivir ay que tú no eres de esos de que ay porque le pasó a un amigo mío me dejaba yo no tú eres tú eres de los que escribes cosas que te pasan a ti voy a estar más atenta a tu canción mira yo sé que yo no voy a dejar pasar la siguiente pregunta porque me causa como mucha curiosidad el hecho de verte que tú tienes esa conexión como tan bonitas con las mujeres con las féminas y es como no estamos hablando como de una conexión hombre mujer sino como de ese contenido como tan inspirador que tú realizas y compartes a través de tu red social de instagram cómo nace todo eso porque te vas o te diriges directamente a la mujer sabes yo soy amante a resaltar en lo que es las cualidades significativas de la mujer si nacimos de una mujer que nos enamoramos en este caso hombres nos enamoramos de una mujer y la mujer para mí sirve como inspiración para las composiciones musicales y yo dije cómo no resaltar esa figura divina que el creador hizo que es la mujer y me siento muy identificado nace por la admiración de hecho también de que nací de una mujer yo cuando pequeño bueno en la primera entrevista que mencionó esto escuchen cuando pequeño tuve un accidente en el cual caí de un cuarto piso yo apenas tenía tres años y en ese accidente la primera persona que me dio los primeros auxilios fue una mujer que ni siquiera me conocía entonces desde allí desde esa historia que escuché luís mira alguien te te socorrió sin conocerte una señora tal tal sí o sea eso como que me impactó bastante luc crecí con eso en mi cabeza aparte que tengo una madre que ha sido todo para mí eso me ha ayudado a desarrollar y tener esa admiración hacia la fémina y resaltar esas cualidades tan hermosas y la primera vez que comparto esto gracias por compartirlo por acá yo creo que tú me cuentas sobre ese tema que me estabas contando ahorita que es inédito hablando ya de composiciones cuéntame ese tema en que te inspiraste cómo nació y todo eso y el nombre también sabes yo quise como basar mi historia la historia escuchada por muchas relaciones al al mi alrededor y quise adaptarlo ya que un tema que es como el dolor el aceptar una realidad de que ya tú no vas a pertenecer a mí que hubo alguien que se robó ese tesoro escondido que yo dejé en tu corazón y esas letras y esas metáforas como que conjugan bien con la pero eso no te pasó acá no no mira que no no he tenido no he tenido esas experiencias tan fuerte en el amor si me han pasado cositas que han ayudado mucho el aprendizaje de vida pero todavía no me ha tocado esa contraparte sí porque mira yo que tengo por ejemplo la destreza yo escribo como desde que tengo 17 años y yo escribía muchísimas cosas profundas y la gente me decía de qué y cómo te salió eso eso tú lo viviste en realidad como que la gente no lo entiende como que uno tiene como esa capacidad como quien tiene la capacidad de escribir y de componer tiene o sea se va lejos es capaz como de tú adentrarte como a una historia y hacerla como tan tuya que la gente te puede llegar a creer que tú la viviste así es sí yo creo que tú me cantas un poquito de la canción nueva vamos a cantar de la inédita ando de mí como de compañía de mi guitarrista oscar hola oscar estrella una hora pacha y qué tal todo bien tú eres locutor no todo en conda estamos aquí estamos aquí mírame a la cara y dime que es mentira que ya no piensas en mí ni en las noches ni en los días y si es así tendré que comprender que todo fue una fantasía ya no habrán motivos para yo componer bellas poesías me duele ver qué pasa esto yo estando consciente que mueres por dentro me duele aceptar que no te tengo me duele aceptar que te he perdido que hubo un intruso que se aprovechó de aquella flor que un día yo planteé en tu corazón no pero ya ya yo veo porque es que la mujer está loca contigo ay qué lindo lo hice verdad amo amo de verdad como tú interpretas esa dulzura que te que te caracteriza de verdad que te deseo lo mejor del mundo para ti gracias corazón gracias mira tú tienes algún algún artista que te inspira favorito por ahí no sé tengo una lista muy extensa en serio artistas que son inspiración para mí en cada uno de mis temas desde romeo santos hasta jones guerra ok aquí local me encanta ruby pérez el zafiro muchos artistas que me han servido como inspiración y crecí escuchándolos que bueno mira tú sabes que yo estuve chequeándote en las redes sociales que tú has tenido varias actividades cuéntame cómo cómo está este mes que por cierto es el mes de la madre cómo 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 se está preparando luis para este mes este mes promete mucho de hecho ya tengo varias fechas confirmadas me tocará cantarle a bueno puedo mencionarlo no creo que el problema nuestro ex presidente de república dominicana en un evento que se va a realizar que león el fernández tú estás fuerte ya te sabes y muy emocionado de verdad la aceptación del público en cada presentación mía es hermosa quizás ojalá tenga la oportunidad de ir a uno de mis eventos gracias de verdad la aceptación es acogida en cada tema a nivel de existencia en cada lugar es única y es algo que me motiva de verdad y me hace sentir más comprometido con este proyecto y darle siempre lo mejor a todo el mundo claro que sí porque mientras más tú tú vas recibiendo como ese apoyo de la gente más ese compromiso va creciendo en uno de verdad que sí cómo te pueden seguir a través de las redes sociales al que no te sigue cuéntame todo eso el que no me sigue puede seguirme como Luis Luna RD así estoy en todas mis redes sociales YouTube, Instagram, Facebook, Luis Luna RD que bueno sabes que mucha gente por acá en Full 94.1 el público es mayormente joven y yo creo que tú me le des como un mensajito a esa gente joven que nos escucha que de parte tuya bueno un mensaje que le doy un mensaje positivo no importa las adversidades no importa los problemas que estés pasando al final del túnel siempre está la luz no importa que te sobreestimen no importa que digan que no vas a llegar todo inicio es difícil y lo importante es ser consistente y tener siempre ese norte hacia donde tú quieres llegar sí que bonito porque de verdad a veces la gente cree que solamente es el talento si el talento es como un valor agregado si tú no tienes la disciplina y esa constancia pues lamentablemente el talento se queda ahí dormidito es bueno que menciones eso te puedo decir de manera particular desde niño a mí me ha apasionado la música pero yo entendía que sin preparación yo no iba a desarrollar una disciplina para mi oficio que hice entré a estudiar a estudiar a la universidad independientemente al deseo que tengo por el arte porque yo digo que los conocimientos nunca nunca están de más eso es importante motivar a la juventud a estudiar prepararse leer eso es importantísimo y créanme que una persona con disciplina yo digo que se puede comer el mundo claro que sí a veces vemos gente súper talentosa y tú dices con chale pero como este tipo con este talento no llega lejos porque no tiene la disciplina no se atreve de verdad gracias Luis por estar aquí en la hora full con pachi esta puerta queda abierta para ti para lo que necesitas bastante como dicen los mexicanos bastante chida la entrevista gracias por la oportunidad y para mí es un placer espero que se repita y gracias a ti por todo tu apoyo siempre siempre yo quiero que tú me despedidas ahora y así con un poquito de una canción no sé cántame algo para despedir bueno vamos a complacer con esta canción que se llama historia entre tus dedos clásico quizá la has escuchado me imagino claro que sí yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di te marchas y que yo no intento discutir te lo sabes y lo sé al menos quédate solo esta noche prometo no tocar se asegura tal vez que me estoy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa porque conozco esa sonrisa tan definitiva tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso se dice que se dice que con cada hombre hay una como tú pero mi sitio pero mi sitio no ocuparás con alguno igual que yo mejor lo dudo porque esta vez agachas la mirada me pide que sigamos siendo amigos amigos para que maldita sea un amigo lo perdonó pero a ti te amo puede parecer banales mis sentidos naturales mis sentidos naturales mis sentidos naturales si hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso solo por eso tú me besas y me duro para sentir un poquito más seguro y si no quieres ni decir que he fallado recuerda que también a ti te he perdonado en cambio tú en cambio tú dices lo siento no te quiero y te me vas con la historia entre tus dedos entre tus dedos ay qué lindo gracias luis luna por acompañarnos hoy en esto que es la hora full con pache a través de la estación más full de toda la ciudad corazón full 94.1 fm siga ahí en sintonía con nosotros más música mucho más informaciones así que pache te acompaña hasta las 5 de la tarde no no le cambies